Rota de dolor, la actriz colombiana Estefania Godoy compartió un conmovedor mensaje a través de las redes sociales poco tiempo después de perder a su bebé. El mensaje conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en mostrar su apoyo hacia ella y hacia su familia. Quiero compartir con ustedes un momento muy doloroso por el que estamos pasando como familia porque las pruebas duras también son parte de la vida y de una familia real, comenzó Godoy. Hace algunos meses nos enteramos que venía otro integrante a la familia pero por alguna razón su corazoncito dejó de latir. Sé que muchas familias pasan por esta situación y ahora entiendo lo doloroso que es. Para mí es claro que su cuerpo ya no está pero su alma donde sea que se encuentre va a acompañarnos y estará presente en nuestra familia por siempre. El bebito en camino sería el segundo hijo de la actriz y su esposo Bariel Sánchez, también actor y participante de Masterchef Celebrity, quienes tuvieron al pequeño Valentín hace dos años. A pesar del doloroso momento, y actriz de producciones colombianas como Amar y Temer y Cumbia Ninja, reconoce que en estos duros momentos es cuando debemos fortalecernos más. Su refugio fue su familia. Suscríbete a nuestro boletín, también creo que los meses en que su corazón latió dentro de mí, vino a mostrarme y a mostrarnos como familia cosas muy importantes. Su momento en este plano fue muy corto pero llegó con mensajes muy claros y directos. Agradezco esta prueba con todo su dolor porque vino a unirnos, a llenarnos de más fuerza y a recordarnos que el amor es nuestra mejor opción, escribió. Con mucho cariño, sus seguidores la llenaron de mensajes de apoyo, algunos de ellos lograron empatizar con la intérprete al compartir historias similares y agradecieron a la actriz por ser real. El gesto de la actriz abrió la conversación sobre la importancia de recurrir a un profesional para este tipo de duelos que pueden llevar a cualquiera caer en depresión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!